Hola Morsi Fans, ¿cómo están? El día de hoy te enseño cómo hacer los trajes de mole y chamoy, segunda sesión. Pero antes, los saludos de hoy, Carla Longoria, Unicornio Kawai, Blitter and Fosfi, Karina Rivera, Daniel Gamer, Kawai2B, Historias y Sorteos, Emi Rodríguez, Karen Rodríguez y recomendamos a Toys and Gays von Edwin. Hola Morsi Fans, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, esta es una colaboración con La Morenita, suscríbete a su canal. A ver, a ver, ¿a quién le voy a hacer su disfraz primero? A ver, ¿a quién será? Cepíllame el pelo, cepíllame el pelo. Oye, ya lo tengo muy feo, ¿por qué no me lo pidas? Tranquila, tinga, te lo estoy cepillando y vas a quedar súper bonita. Pero, ¿quién va a querer que le haga su disfraz? A mí, mamá. A mí, a mí al traje, por favor. Nada más cepille el pelo y empieza conmigo. No sea mala onda, ¿no ve que tengo que ir a una vista de disfraz? Ok, madre, vamos a empezar contigo y vamos a recortar un rectángulo de fieltro. Esta vez vamos a ocupar fieltro, también es muy barato. Y vamos a hacer las perforaciones para tus bracitos. Ahí está. Le vamos a hacer un gym suite, o sea, va a ser una diablita. Su disfraz es de diablita y se va a ver súper guapísima. Y vas haciendo como está en el video. Y bueno, nosotros teníamos que cortar primero la parte de las piernas, o sea, esa perforación. Y no la habíamos cortado, pero no te preocupes, es súper fácil de hacer. Solamente cortas y unes las telas para que pueda quedar como si fuera un pantalón. Y después seguimos haciendo la colita. Y mira qué hermosa colita. Y no se te olvide ponerle el velcro. Y así quedó el gym suite de Mole. Y también nos hace falta lo que es la diadema. Le vamos a colocar una diadema rojita. ¿Y qué crees? Son los cuernos. Sí, va a ser una diadema de cuernos. Estos triángulos van a ser los cuernos. Como te decía, solo lo vas a doblar y le vas a empezar a dar forma. Y después lo pegas con el UHU y va quedando súper bonito. No necesitamos hilo ni aguja, pero siempre tienes que estar bajo la supervisión de un adulto mientras recortas o pegas. Porque te puede lastimar. Y la verdad no queremos eso aquí en Morsimel Jugates. Así estamos viendo y vamos a hacer dos cuernos. Y ya que tenemos los cuernos, los empezamos a pegar así como lo viste en el video. Y mira qué bonita se ve, qué bonita diadema. Ahora sí está junto a Berinais y Churro. Hola Berinais, ¿cómo está? Ya llegué a la fiesta de disfraz. Está todo muy bonito. Mira mi colita. Es una diablita bien bonita, ¿verdad? Ay, mole, me encantaron tus cuernos. Y tu traje rojé. Mamá, luego hazme uno así, por favor. Ya, quédense todas. Y pongan atención que mamá va a seguir ahora con Chamoy. Chamoy, hermanita, vas a quedar muy bonita. Sí, vamos a necesitar un cuadrado y después lo vamos a volver a un círculo. Y después le vamos a hacer otro círculo adentro, como en el traje que le hicimos de calabacita a mi hermanito Churro. Y ya después vas a hacer unos tablones en la parte de arriba para que se vean como ondas porque es un traje de fantasma. Y si no te gustan los ojos, los puedes seguir arreglando para hacerlos más chiquitos o a tu gusto. Así como nosotros los fuimos arreglando, es una boca muy grande porque es un fantasma muy gritón. Pero, ¿qué crees? Me hace vuelta mi diadema. Solamente es una tira de la tela. La tienes que cortar muy larga para que me quede. Y después me la pones bien en la cabeza y le haces un nudo o le haces un moño. ¿Cómo nos vemos? ¿Te gusta? Ya casi estamos listos para nuestro Halloween, mamá. Claro que sí, Churro. Ya casi estamos listos todos para hacer una super mega party de Halloween. Mercy fans, estos son los cuatro trajes y disfraces que tenemos. Espero que mañana podamos hacer más. Si te gustó, suscríbete, dele like, comparte. Te quiero muchísimo y espero que te haya encantado los disfraces. Besos, adiós. ¡Nos vemos, Mercy fans! ¡Nos vemos!